hola hola gente de sede motos nos vinimos para acá para sedway costa rica esta nueva marca que está disponible en el catálogo de sede motos vemos que tienen cuadras tienen mulas tienen también scooters y también del bike lauriano jiménez buenas tardes a todos una vida bueno el día de hoy les voy a presentar un poco los productos que tenemos acá en sedway costa rica por ejemplo este gokart con diferentes modos de manejo diferentes velocidades está eco está normal estás por si estás por plus y todo esto lo puedes manejar desde la aplicación del teléfono que se llama sedway nine but entonces vos descargas la aplicación pones tus datos entradas y ya tienes acceso algo que al a la información y puedes cambiar los modos de manejo puedes ponerle luces el gokart cuenta con luz delantera luz baja y luz trasera leds para la noche para vacilar también el gokart trae este parlante entonces con esto puede simular los sonidos de b8 y b12 en el gokart la verdad súper vacilón también es ajustable el chasis y volante entonces puedes bajar el volante más tiene tres niveles que también lo puedes ajustar para los niños que tiene los niveles por si usted papá se lo compra pero también el caray yo quiero usarlo verdad pues el gokart está hecho para circuitos de road y también para para los modelos ya son 8 kilómetros por hora 18 28 y 38 la velocidad máxima ok demasiado para hacer un gokart esta dirt bike es la 160 tiene 65 kilómetros de autonomía tiene una velocidad de 55 por hora viene con alo 17 doble suspensión adelante y atrás la verdad súper rico ya como puedes ver trae su pantallita que atrae pues la velocidad de ella acá la velocidad máxima que le han pegado y ya guarda kilómetros el trip tiene dos modos modo normal y modo sport trae pito trae puerto usb para que vos puedas cargar el celular no la verdad una moto súper completa pues para sacar la batería si la querés cargar en otro lado igual si no de este lado puedes enchufar la inmune es una moto que viene con un sistema ipx 5 contra agua entonces más si la vez viene totalmente sellada de una moto enduro para llegarle gas a la montaña 65 kilómetros suficiente para jugar un rato venimos con este avión sote los power sports tenemos esta que se llama la vila cuenta con 72 pulgadas de ancho está varas una araña la montaña tiene un agarre y una estabilidad impresionante se ve chivísimo luego viene con rines de aluminio con bedlock no permite que se te salgan las llantas de la montaña por si te estallas tijeretas bien amplias ya viene con los puestos para que le pongas la plancha viene lista la verdad se ha sido reforzado cinturón de cuatro puntos un dato muy importante la mayoría de gente siempre compra más unidades que se yo cuadra mulas y tienen que agregarle los direccionales ya los trae incorporados ok que lleva están las luces de día o que era de día a catar los dos baja luz alta acá acá tenemos direccional direccional izquierdo direccional trasero integrado exactamente ajá y luces de emergencia porque aquí cuando estipamos el freno direccional direccional luz de emergencia tiene con protectores ya para las suspensiones veámona por dentro todo digital ya no trae velojes como las otras mulas que chivas te toque estas mulas también el paraciclo traen igual aplicación en todo el bol de la aplicación manejará los datos de la mula y puedes cambiar la dirección la puedes poner más dura media o suave o de como sport y acá en esta planta yo también trae su sistema de radio incorporado igualmente con bluetooth pues una vez que lo conectas con bluetooth puedes tener los contactos y puede marcar sin necesidad de sacar el celular esto es la estabilidad de la mula tipo si te hace una zanja o algo así ya va a marcar el nivel de estabilidad a cuántos grados está aquí durante el ride vas a ver el poder de la aceleración la velocidad y el torque acá tiene el mapa ya actualizado ella ya lo lo pone aquí estamos en la zona de pavas santa fe entonces cualquier cosa de ustedes se pierden le pueden poner acá para volver a ver la mula y hay otra de la encuentra más está tenemos como la ven aquí blanco con rojo o negra con verde laurea nos seguimos con este cuadro viene con un nova winch de 3000 libras trae las luces con los direccionales incorporados luces led trae ya planchas plásticas pueden ver es un dos plazas va a tener acá para que la persona pueda descansar y va a tener respaldar aparte de acá para agarrarse trae sus estribos acá para que la gente se pueda apoyar acá en vez de estar rompiendo este más apoyándose porque el día de mañana siempre lo quiebran porque es bueno esta unidad trae todo es como pueden ver acaba a marcar la temperatura y acaba marcar el nivel de combustible las revoluciones en que marcha está todo el kilometraje que tiene y lo que le queda de combustible esta unidad cuenta con freno de mano en las cuatro aquí lo va a marcar y frenos de disco también nos pedimos con las cuatro ok pues este cuadra frena porque frena tiene 70 y 30 atrás entonces tenemos luz media de día luz completa luz baja y luz alta ahora también tenemos direccional izquierdo direccional derecho luces de emergencia y pit con luz de freno y la verdad un cuadra que suena bastante rico más super calladito luego es un cuadra que trae tracción anti-errope entonces la verdad lo hace un cuadra muy estable trae canasta plástica arriba y acá ya trae para adaptarlo para que le metas hielera le metas cajón ok aquí otro dato muy bueno el cuadra ciclo es que también tiene lija david entonces más eso hace que lloviendo con el barro mano terro de valés por ejemplo es tenemos también este compartimento no tiene dos puertos de usb para cargar el compresor y acá pues de guardar el celular en caso de que llueva entonces aquí más la verdad tenés el manual con las herramientas y un compartimiento la verdad bastante grande como y grandes y esta mula que de trabajo la famosa fogoman utx 10 105 caballos y 93 y medio de torque que lo comparamos con otras mulas de utilidad y así cuentan con apenas 81 caballos tecnología pura innovación porque acá como pueden ver la fogoman como es de utilidad tiene su cajón de volteo ella se baja solita está hecha para 500 kilos hits pegadero pelota y corriente para la carreta acá también tenemos otro compartimento esto sirve como compartimento y también como asiento para que esta unidad tiene tres portavasos y para guardar cosas a que va a tener los dos puertos de usb que igual que las otras dos unidades igual que el cuadra ciclo compresor porque está ya de la montaña acá lo mismo dos pantallotas sí que fino que fino sus pantallas en serio bueno tenemos ahí como es de día luego ahí está luz baja luz alta para el cambio de luces direccional luz de emergencia direccionales aunque hacer igual que un carro ya tipo acá freno de mano y con con sensor entonces por ejemplo si te bajas y el freno de mano no está activado ella es inteligente entonces va a escuchar el mismo sensor hoy ok ahí la tienen ahí la tenemos gente bueno gente entonces para terminar acá están estos dos scooters chivísimas igual sedway bueno acá tenemos el max g 30 p el más chido de la gama por eso lo trajimos trajimos un scooter que la verdad no sabe cómo es costal de cama es muy montañoso verdad entonces traemos un scooter que tuviera la suficientemente fuerza y potencia para andar por todo lado sin tener que estar dándole pata este max g 30 p va a tener 65 kilómetros de autonomía y una velocidad de 30 kilómetros por hora puedes poner bolso donde puedes poner candado y le puedes poner el portacelular es plegable entonces el día mañana lo quiere guardar el carro así sacas el seguro de acá haces para adelante y listo lo guardas y él te va a quedar así para llevarte ok a mí como es un scooter la verdad muy bueno con llantas de un neumático trae luces led adelante y atrás el trae acá su timbre tiene un dashboard sumamente completo acá está indicar la velocidad acá los modos mucho el scooter y este pequeñín y este pequeñito para mayores de 10 años igual plegable pero se diferencia a los demás porque éste para que el carajillo pueda andar a la noche tiene una barra de luces de colores acá abajo va a tener un pib es un modo eco 2 y 3 estudiamos hoy va a tener freno regenerativo cuando vas bajando soltas el acelerador él se va a cargar freno mecánico freno regenerativo ocho kilos y medio para que el niño lo pueda llevar bueno gente estos son entonces los productos de el web costa rica los pueden ver en ser emotos puntocom y también podemos cotizar desde ahí la verdad muchas gracias gracias por todo por la vida nos vemos